Por último vamos a hacer el papiro armable de el Pajar Tzu. Este relato tiene otros dos personajes principales, que es el dios del fuego, que es Kak, y también el dios del agua, que es Yunchak. Todos estos personajes se encuentran en el link donde pueden descargar la publicación, y como ya lo mencioné, imprimirla, colorearla y armarla en su casa. En la tierra del Mayab, los antiguos habitantes solían convivir con los dioses. Entonces, entre estos héroes supremos se encuentra Yunchak, dios del agua, quien hace muchos ayeres se encontraba preocupado porque había notado que la tierra, antes fructífera, empezaba a perder poco a poco su fertilidad. Entonces Yunchak meditó días y noches enteras pensando cómo solucionar tal problema, pues si el suelo se tornaba infértil, todas las plantas y los árboles conocidos dejarían de crecer y de dar frutos. Esto pondría en riesgo la alimentación y por tanto la vida en la tierra de aquellos mayas. Un día, el dios del agua convocó a todos los pájaros para que como último recurso se quemaran todas las milpas con el propósito de que las cenizas fertilizasen toda la tierra. La primera chispa la proporcionaría Kak, el dios del fuego, pero antes debían emprender la tarea de recoger todas las clases de semilla que encontraran en su camino para la siembra del año venidero. Así, todos comenzaron a volar. El cielo se veía lleno de colores de tantos pájaros, haciendo la tarea al mismo tiempo. Entre todos había uno que destacaba por su puntualidad y su esmero. Ningún pájaro recolectaba tantas semillas como él. Este era el llamado pájaro Siu. La chispa iniciada por el dios del fuego Kak quemaba las milpas con gran velocidad, hasta el grado que poco tardó en descontrolarse el incendio. Las llamaradas se acercaban peligrosamente al sembradío de maíz más preciado por los hombres, al cual ya no pudieron acceder por el fuego que los rodeaba, teniendo que conformarse con gritar pidiendo auxilio. El pájaro Siu ya había trabajado arduamente durante semanas, reuniendo más semillas que ningún otro pájaro, por lo que se encontraba descansando bajo la sombra de un arbusto con el permiso de Yumichak. Sin embargo, al darse cuenta de Yumichak del fuego incontrolable, solicitó la ayuda de todos los pájaros. Fue entonces cuando el pájaro Siu alcanzó a escuchar el último llamado de aquellos hombres y salió de manera precipitada de donde reposaba. Voló a la copa de un árbol, desde arriba destruyó la situación y cerrando los ojos, se arrojó sobre el fuego infernal que los consumía todo. Una vez que reunió las semillas suficientes de maíz, Siu se desplomó, mostrando las quemadas plumas de su cuerpo y ampollas en éste. Los pájaros rápidamente se lanzaron a ayudarlo. —¡Siu! ¿Estás vivo? Yumichak y Kak se encuentran preocupados por ti. Responde por favor si es que vives. Siu emitió un ligero sonido de su boca. Estaba vivo y gracias a sus valides acciones, Siu logró salvar la semilla del maíz. Por tal proeza, los agradecidos pájaros del Mayab prometieron empollar, criar y proteger a toda su descendencia. Una vez recuperado, el aspecto del pájaro Siu era completamente distinto al que alguna vez tuvo. Antes del incendio, era poseedor de enormes alas de colores y sus ojos eran de color café. Cuando llegaba la primavera, el pájaro Siu trabajaba por días enteros para construir el nido para su descendencia. Después de haber sobrevivido aquel torbellino de fuego, las cenizas habían cambiado el color del cuerpo de Siu para siempre, haciéndolo oscuro. Con el propósito de que los pájaros no olvidasen su promesa, Jungchak decretó que los ojos de Siu se mantuvieran siempre enrojecidos y que los extremos de sus alas tuvieran el color de las cenizas. Todavía ahora, en nuestros días, el pájaro Siu aún sobrevuela por los cielos de Yucatán. Gobierno de México Ciencias de la 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 C